6 to Fix es una banda de pop rock con toques electrónicos. Antes del primer álbum, son seleccionados como finalistas en Vodafone U Music Talent, actuando como teloneros de Mika. En 2018 tocan en el Arenal Zoom y fichan por el sello de Mediaset, siendo habituales entre 5 y 4, y en 2009 graban con Julian Emery. El single Wet at the Night y Slow Over, que obtiene varios galardones, y como el internacional Song Wearing Compassion Unsight Online, con la nominación a Hollywood Music in Media AdWords. Su nuevo single, Up, lanzado en diciembre del 2021, forma parte del nuevo álbum que llegará en 2022, producido por Bernardo Calvo, Carolina Durante y Virginia Maestro. Y en 2018 consiguen entrar en rotación en las cadenas de televisión Soul Music, Tele5, 4 Televisión. En 2020 consiguen varios galarrones, como he comentado, y en 2021 llega esta canción que estáis escuchando de fondo, llamada Up, de la mano de Bernardo Calvo. Así que esta canción la podéis encontrar en todas las plataformas Apple Music, Spotify, en todas, y vamos a conocer a esta banda de toques electrónicos y valenciana. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí, ya estamos con un compañero de la banda, Sergio, que ahora lo paso a presentar. Estamos también con Javi Vela, ya sabéis, compañero, guitarrista de la gran, mítica agrupación de seguridad social. Y tenía que estar, aunque sea, un ratito con nosotros también. Y encima valenciano, o sea, que mejor imposible. También por aquí tenemos al compañero Lucas, que también voy a presentar ahora mismo. Y a mí, la verdad, personalmente, me gusta cuando vienen artistas al podcast. No es algo normal en un podcast de Apple, pero hoy toca hablar un poquito con Sergio a ver qué productos utiliza, qué productos de Apple, cómo hace la producción musical, cómo se realiza la producción musical de este grupo, Six to Fix. Lo podéis encontrar, como he dicho, en todas las plataformas, Apple Music, Spotify. También tienen su canal de YouTube con su último videoclip llamado App, como el single, y que es muy divertido. Os lo recomiendo. También voy a dejar el enlace de la canción, App. Como habéis escuchado en la pequeña introducción, pues esa es la canción que han sacado hace nada, hace pocos días. Así que no me voy a enrollar mucho, porque tenemos poco tiempo. Voy a presentar aquí al compañero Javi Vela. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, una vez más aquí con los compañeros de Apelianos y a charrar un poquito de música, que es donde yo me puedo desenvolver un poquito, me parece. Valenciano, grupo Six to Fix. O sea, mejor lo puedes tener hoy, ¿eh? Sí, sí. Aquí al final acabaré en Parlante Valencia y todo. Estás en tu salsa, básicamente. Estoy en mi salsa. Eso es. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas noches desde Barcelona. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Oye, esa música de fondo, lo poco que he escuchado, me ha gustado. Me ha gustado bastante. Pues escucha la entera. Mola, mola, mola mucho. Lo recomiendo. No es para hacer aquí la pelota ni nada, pero mola mucho. Igual al principio dices, hostia, no sé de qué va, pero luego te gusta el rollito que tiene. A mí me ha gustado desde que lo he escuchado. Esos trocitos chiquititos de esa intro que has puesto. No puedo poner mucho porque nos tumban el canal por copyright, así que lo he intentado camuflar un poco. Así que nada, voy a presentar a Sergio, guitarrista de este grupo, Six to Fix de Valencia. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas noches. Aquí estamos. Un placer, tío, tenerte por aquí. Agradecerte a ti, Sergio, y a Alfonso por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Para vosotros es un placer estar aquí entre gente del mundo y charlar un ratillo. Sí, aquí con Javi, que entiende del tema, que no sé qué narices se está haciendo, pero bueno, él a su rollo está aquí como en su casa. Así que nada, Sergio. Oye, te pregunto rápidamente. He estado leyendo un poquito vuestra biografía. ¿Habéis empezado o habéis creado este grupo? Quiero luego que me digas por qué este nombre, pero sé que a partir del 2011 tenéis creado o montado el grupo, ¿no? Sí, correcto. Fue allá por el 2011. Cuando empezamos, éramos seis. Éramos seis componentes del grupo. De ahí lo del Six to Fix, ¿no? Seis para arreglar. No sabemos si arreglar el mundo o arreglarlo nosotros o algo que teníamos que arreglar. Pero sí, y lo pasa que luego durante el camino, pues bueno, por motivos personales, laborales, pues al final nos quedamos en cuatro, ¿no? Que somos los componentes. Sí, que sois Alfonso Balaguer, Pau Dolz, Sergio Alonso y Adrián Carceler, ¿no? Muy bien, exacto. Un abrazo, chicos. Estaréis por ahí en casa o lo veréis luego. Eso es, lo veréis, lo escucharéis, porque yo sé que Alfonso es muy, muy, muy friki del podcast. Al menos de este me lo ha dicho que nos lleva oyendo muchos años. Correcto, correcto. Yo he estado hablando antes con él y me ha dicho, ostras, yo los llevo escuchando, son de puta madre, tal, molan un montón. Además, hablo un montón de Apple. Y yo, pues, nada, los conoceremos. Sí, sí, sí. A ver si tú te aficionas también al podcast nuestro. No sé. Sí, hombre, ahora tengo, tengo que hacerlo. Hombre, ahora ya es una obligación, como se dice, ¿no? A ver, cuéntame más sobre tu grupo y luego ya voy con los compañeros que te quieran preguntar lo que deseen. ¿Cuál es vuestro género principal? Pues, a ver, el género es algo muy complejo, sobre todo cuando es una mezcla de estilos, porque cada uno de los cuatro componentes tenemos unos gustos, aunque estemos parecidos, bastante dispersos. Alf y yo podemos estar un poquito más parecidos, ¿no? Tenemos gustos así como Go, Muse, Radiohead, así algo Brit, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Adrián en la batería, que es muy de funky, es muy fan de los Red Hot, por ejemplo. ¡Joder, mítico grupo! ¡Joder, Red Hot Chili Peeper, joder! ¡Brutales! O Pau, al bajo, que es muy, yo qué sé, por ejemplo, Josh Michael, por ejemplo, Michael Jackson, que le flipa, ¿no? En las 10 así de bajo, muy show, muy bailongas. Entonces, nos hemos mezclado ahí, cada uno nuestro rollo, pero con una dirección más o menos en común. Y la verdad es que cada uno pone su estilo y al final sabe eso. Hay canciones más rock, hay canciones más pop, hay canciones más bailables y, bueno, ahí está un poco la gracia, ¿no? Que oye también. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahí está la gracia, porque cuando lo escuché, como te he comentado, escuché la canción Up, me parece escuchar diferentes géneros, una mezcla de todo y sonaba muy bien, suena muy bien. Así que desde aquí, mi enhorabuena por la canción. Y seguramente que sonará, yo me pronostico, que hice muy poco de pronosticar, que en verano se va a escuchar mucho. Es música de, ¿sabes?, de playita, de pasártelo bien, con tu birra, de buen rollo, estar relaxed, sentado, hablando y la verdad que es, o bailando como tú quieras, la verdad que está muy bien, está muy bien. Enhorabuena por la canción. De hecho, la canción trataba eso, ¿no? Sobre todo Art, que es el que hace las letras, compone y demás. Queríamos transmitir eso, ¿no? En medio de todo esto que estamos viviendo y seguimos viviendo, pues, hacer una canción que dé un poquito de luz, ¿no? Que anima a la gente a levantarse, a salir, a reír un poco. Totalmente de acuerdo contigo. Y es clavado la canción, ¿eh? Yo creo que va dirigido a ese ambiente, ¿no? A pasárselo bien y a estar, pues, relax. Javi, tú mismo, ¿qué quieres preguntar sobre Apple, sobre el grupo, sobre lo que quieras? Bueno, pues, nada, Sergio, pues, un placer estar aquí contigo y, bueno, preguntarte más o menos, pues, pues eso, la dinámica que lleváis, sois un grupo de ensayos, sois un grupo de quedar más para componer, grabar, os gusta más el directo, os gusta más grabar, a ver, cuéntame cosas. Tres preguntas. Hay, 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 hay para partir. Pues, a ver, somos un grupo bastante tradicional, o sea, somos de, aparte, lo necesitamos y nos hemos abierto nuestro corazón desde muchas veces que nosotros necesitamos ensayar. Necesitamos, al menos un día a la semana, juntarnos, charrar, contarnos cómo nos va, luego trabajar canciones. Está bien una terapia para nosotros. Sí, sí. Y más hoy en día, ¿no? Y el modo de funcionamiento, pues, el que lleva el peso sobre todo de la composición es Al, que él trabaja una idea básica, ¿no? Y luego la traemos al ensayo y le damos, empezamos a darle. Que Al es Alfonso. Alfonso, perdona. Sí, sí, que es el cantante, es la voz principal del grupo. Es el cantante, correcto, el cantante. Eso es. Entonces, trae la canción básica y empezamos a trabajar a darle vueltas, a pulir, a hacer arreglos. Y, bueno, hay veces que empieza la canción de una manera y acaba de otra totalmente distinta. Sí, eso siempre pasa. Es divertido, pero está muy bien, está muy bien, la verdad. Y, bueno, tenéis vuestro local de ensayo y todo, y ahí tenéis todo el material. Gracias a Dios, ensayamos ahí en Almácera, ahí cerca, y la verdad es que muy bien. Es nuestro pequeño rincón, nuestro pequeño santuario donde vamos ahí a rezar una vez a la semana. Y os dedicáis, no os dedicáis a la música enteramente, ¿no? Todos tenéis vuestro curro. Profesionalmente, o sea, quiero decir, no vivimos de ello. Ya, ya, claro. Tenemos cada una de nuestras profesiones, nuestro trabajo y esto es nuestro, digamos, hobby o alternativa, ¿no? Muy bien. Pues nada, bienvenidos al mundo del malvivir de la música. Sí, así es. Qué mala persona, verdad. Yo llevo 30 años malviviendo de la música, llevo. Bueno, mira. No es por desanimarte, pero bueno, nunca se sabe, tío. No, nunca se sabe. Oye, he visto un poquito reminiscencias de Pollock. ¿Sabes quién son, Pollock? Sí, sí, Valencianos también. Sí, a Pollock. Yo con Pollock estuve grabando y produciendo y colaborando con ellos en el Rising Up. Ah, sí, pero bueno. Sí, sí, sí. Y sí que me ha sonado un poquito ese rollo. Es que yo, por ejemplo, yo personalmente, el mundo indie es que tiene muchas aristas, como tú sabrás. Correcto. Tiene las aristas que se van demasiado al rollo. Y en lo vuestro he visto ese rollo Pollock que hay de todo. O sea, hay bases electrónicas, hay un ingrediente moderno, pero a la vez sí que seguís un poco con la instrumentación y con la forma tradicional. O sea, ahí se nota que hay un grupo tocando, que hay un sonido un poquito más moderno. Y me ha recordado un poquito a Pollock en ese rollo, sobre todo el disco, sé que estuve yo trabajando, que era el Rising Up. Y me ha gustado, tío, me ha gustado. Sí, la verdad es que es cierto. Al final tenemos un arraigo y sobre todo, bueno, sobre todo el tema ochentero, ¿no? El tema ochentero, U2, todo eso lo hemos mamado mucho, ¿no? Eso es porque se nota, porque sois un grupo, tío. Porque cuando el artista es solo un artista, que pasa mucho, se centra demasiado en lo que es el todo sintético y acaba sonando todo igual. Lo que mola es que haya un grupo, que haya un bajista, que haya un guitarrista, que haya un tío que toca la batería. Y entonces eso es lo que marca un poquito la diferencia. Sí, hay que ver el trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo, que entre todos haya más diversidad, ¿no? Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, aquí, por ejemplo, la gente de Twitch, pues le estoy poniendo, pues se les ha estado poniendo fotos, imágenes del grupo, ¿no? Para que más o menos la gente que está en Twitch se haga una idea de quiénes son, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy viendo a Sergio ahora mismo, ¿no? Con gafas, su camisa, y luego lo veo aquí en vídeo y es otro tío. Es otro tío. A mí me han engañado, me ha entrado otro, ¿eh? A ver, a ver, Sergio, ¿qué productos de Apple utilizas en tu día a día? Si tienes, claro, no lo sé. Sí, sí, sí que tengo. Pues mira, en mi día a día, los iPods, por ejemplo, los uso muchísimo. Tengo un iPhone, tengo un iPad, tengo un ordenador de sobremesa y tengo un portátil. Hace tiempo que no gasto, por cierto, pero no lo tengo por ahí. Esos son los productos que yo, personalmente, en mi día a día gasto. Vamos, que te falta el Apple Watch y poco más. Ah, que no, perdón, sí. Joder. No me acuerdo, ahora sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo también, correcto. Ya está, creo que ya está. Y para edición, ¿qué tenéis? Para editar tanto como audio como vídeo. Pues mira, para audio trabajamos con Logic. Yo, la verdad es que desde hace ya mucho, mucho tiempo, trabajo con Logic. Empecé aprendiendo un poco el Cubase, incluso el Pro Tools, pero bueno, al final el Logic lo vimos una herramienta bastante... Joder, que todo lo hacía fácil. No sé si recuerdo los programas de los editores al principio, pero el Logic lo hacía bastante fácil. Y la verdad es que confiamos bastante en ello. De hecho, para directo, las sesiones y todo las montábamos con el Logic y lanzamos con el Logic y lanzamos alguna base en directo. Y con eso funcionábamos bastante bien. Bueno, aquí Javi también tiene experiencia, el tío en... Bueno, sí, lo que ha dicho yo, yo siempre he sido de Pro Tools y desde hace unos años me pasé también a Logic. Básicamente porque estaba harto de las actualizaciones y de la política de Avid con Pro Tools, de que todo iba mal y tenías que estar tres sistemas operativos por debajo. Y también me he pasado a Logic y estoy encantadísimo con Logic. O sea que cuesta un poquito. En algunas cosas he hecho de menos la edición de audio de Pro Tools, algunas herramientas de Pro Tools que he hecho de menos, pero no puede ser todo perfecto. Y la estabilidad que te da también. Si trabajas con Mac, el Logic con Mac es... Eso es otro caballo rey, claro. Te gusta más o menos, pero es estable, es fácil y sabes que va a funcionar. Claro, es que no existe para otra plataforma. No. ¿Por eso? No, no, Logic si no es con Mac no puedes usarlo. Bueno, con un Hackintosh, conozco a alguno que lo tiene. Pero no. O sea que usáis Mac para la producción. Para la producción trabajamos con Mac, correcto. Además es más fácil porque como la app también tiene Mac, al comunicarnos, enviarnos archivos o demás es más cómodo. ¿Todo a través de correos electrónicos me imagino o por videollamadas? ¿Cómo os comunicáis para montar o cómo hacéis? No, normalmente, o sea, o en el ensayo ya quedamos, pues mira, envías esto o por teléfono, ¿vale? Siempre, pues mira, envíale a estas pistas o a esta sesión, ¿no? La montamos y se lleva al ensayo ya preparada, por ejemplo, ¿no? O en el ensayo se trabaja algo, te lo llevas o subes por un WeTransfer o algo así. Y ya te entras en casa, trabajas y lo preparas y el día siguiente al ensayo, pues lo trabajas. ¿Y alguna curiosidad que me puedas contar de videoclip del último de app, por ejemplo, que no se sepa? La verdad que está bien hecho, ¿eh? La verdad que está muy bien hecho. Del videoclip, curiosidad, bueno, pues lo bien que nos lo pasamos haciendo las apuestas estas, ¿no? Los vídeos estos que se pusieron de moda, los retos. Sí, los retos, sí. Los retos, ahí hay mucho montaje. Ahí parece que en algún sitio casi lo hacemos bien, pero no hicimos bien ni una. Ahí parece que lo hacemos medio bien algo, pero la verdad es que, bueno, estuvo bien. Fue un rato divertido y estuvo muy bien, la verdad. ¿Cuánto tiempo os tomó hacer este videoclip con el montaje, me imagino, las repeticiones y todo ello? Pues lo que son los recursos de vídeo nuestros, las que salimos nosotros haciendo los retos, recibimos en un día. En un día quedamos todos un domingo y con una cerveza y unos cacaos. ¡Palante! Nos pusimos a hacerlo. Luego también recibimos vídeos de fans que querían colaborar en el videoclip. Que es, llamamos, hicimos un llamamiento a los fans para que hicieran retos y lo incluyeran en el vídeo. Para lo cual es muy de agradecer. Y luego es la chica del principio, la... No me acuerdo cómo se llama, que me disculpes. Claro, al principio del vídeo es una chica bailando ahí en la playa, que es la de Malva Rosa. Esta se mute, Javi. ¿Qué dices, Javi, esta se mute? Eso no puede ser, que se te olvide el nombre de una chica así. O sea, a mí es lo único que se me hubiera quedado en ese momento. La madre que nos parió. Es que está mi mujer. Vale, continuamos, Sergio, continuamos. Bueno, curramos un tupido de lo. Un tupido de lo, venga. Pues eso fue esporádico. No estaba preparado. Se encontraron ahí a una chica bailando cuando fue Alfonso con Fer, que es el chico que nos hace los videoclips. Y se lo encontraron allí, se lo propusieron y se puso a bailar y a improvisar un baile. Y quedó chulo y ahí está. Entró dentro del vídeo. O sea, sin venir a cuenta, básicamente. Y nada, tal cual. Fue un aquí, te pillo, aquí te mato. Nunca mejor dicho. A veces suelen salir bien las cosas así, algo improvisado y sale bien, pues, pa'lante, ¿no? A veces nos pasa a nosotros. Alguna vez no hemos podido cumplir un episodio del jueves por cualquier motivo y hemos tirado pa'lante de un tema improvisado y a la gente le ha gustado y dice, hostia, pues no teníamos pensado hacer ese episodio. Y ha salido bien, ¿no? Suele pasar, suele pasar. Sí, además de verdad. Lo natural, la naturalidad. ¿Qué planes tenéis en futuro como grupo? ¿Queréis vivir de esto y no de vuestro trabajo aparte? ¿Queréis hacer artistas de verdad al 100%? A ver, yo creo que sería hipócrita si cualquiera de vosotros cuatro dijera que no se quisiera dedicar a la música y ganarse la vida con la música. Yo creo que todos los que estamos o tocamos en un grupo, pues incluso, ¿no? Yo creo que todos queremos vivir de la música. La música al menos es lo que más nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que la realidad es la realidad. Lo comentábamos antes, al final vivir hoy en día de la música es algo más complejo de lo que parece, ¿no? O pegas un compazo o te quedas ahí, ¿no? Correcto, correcto. Y yo tengo también la sensación que tengo, la experiencia, la poca experiencia o mucha que pueda tener, que al final no es solo música, ¿no? Al final tiene que ir acompañado de una tarea, sobre todo un lálabo, sobre todo comercial, ¿no? Comercial o de marketing, ¿no? Sí, marketing. Y sobre todo tener un buen producto, ¿no? Un buen producto para un mercado concreto. Pero sobre todo que se sepa vender. Para mí yo creo que hoy en día es súper, súper importante. A los Apple, ¿no? Que se sepa vender los productos. Que sea fácil y... Y que llegue a todo el mundo. No, no, no. Y que guste, ¿no? Que guste. Mira, aquí Alex, guión bajo Ferré, dice, muy guapa la línea de bajo de la canción. Oh, muy bien. Correcto, correcto. ¿Tú tocas el bajo? ¿Cuál es tu herramienta? ¿Tu guitarra eléctrica, bajo? ¿Cuál tocas tú? Yo toco la guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica. Apoyo aún con bases, haciendo bases o con el tema de producción, pero mi instrumento es la guitarra. Totalmente, la guitarra. Eléctrica. Eléctrica, sí. Bueno, la acústica también la toco en algún tema, pero principalmente la guitarra eléctrica. ¿Y qué tal es Alonso como compañero? ¿Alfonso? Alfonso, Alfonso como compañero. ¿Es un cabronsete? ¿Es majo? ¿Es un qué es, Alfonso? Es un tío majo, especial, pero majo. Especial, no sé si bien o mal, no sé cómo le... Cuando lo escuche o lo esté viendo, pues no sé qué le parecerá lo de especial. No, que va, es muy grande, es muy grande. Es muy único, es muy él, es muy él, pero es un tío muy guay, muy guay. Tiene un corazón enorme y lo quiere un montón, lo quiere un montón. A veces lo mataríamos, muchas veces lo mataríamos todos. Sí, me suele pasar también con los compañeros, que alguno querría matar, pero bueno, al final son compañeros. Pero no, pero se le quiere mucho, se le quiere mucho, es un tío muy guay. ¿Quién es más cabezón de los cuatro? Más cabezón, uf. Pero terco de que le cuesta ceder un poco a las ideas de los demás. Un guay real de la vida, soy tauro, o sea, imagínate, como soy de cabezón. Guau, pues lo has dicho tú, y Pau lo siento, pero es que Pau es tauro. Hostia, vale, entonces es como yo, es un hijo de puta que no vea, seguramente. Y cabezón, vamos, de aquí a Marte, madre mía, con los tauro. No, es un tío, no, no es coño, la verdad es que los quiero a los tres muchísimo y ellos lo saben. Lo que pasa es que Pau es muy cabezón, mucho. Sí, se cierra, se cierra. Y con la edad más, Pau, tío, míratelo. Oye, ¿qué tal es tener el sello de Mediaset, tío? No es algo habitual, eh. Ojo con Mediaset, Telecinco, Cuatro. Sí, pero el sello de Mediaset es Jet Music. No sé, se lo sabrá Sergio. ¿O es una filial aparte? Creo que esa parte, el sello de Mediaset es Miramitele o algo así, creo que era. Miramitele, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí. Y Mediaset, pues bueno, fue un puntazo, porque al final hace ya tres años. Tres años, sí, más o menos. Decidimos apostar por un promotor, ¿vale? Para que nos ayudase con el tema de actuación, con la búsqueda, ¿no? De darnos a conocer con otras vías, ¿no? Y al final, bueno, conseguimos meternos en la biblioteca, ¿no? De Mediaset. De hecho, salimos en el Sálvame un par de veces. Sí, estar ahí, que te vea cinco millones de personas en Prime Time, o sea, eso es brutal, ¿eh? Eso es brutalísimo. Un subidón, y mira que cuando vas, yo no soy, por ejemplo, no soy un espectador de... No, no, yo tampoco, pero eso no quita... Pero el hecho de estar allí, en las cámaras... El momento que estás ahí, porque es en el corte de publicidad, ¿no? Ellos están tan normal ahí, discutiendo. Hacen el corte de publicidad, nos ponemos rápido, rápido, y enseguida los focos de las luces, la gente aplaudiendo. O sea, yo... Pero voy a decir una cosa, para mí es el momento de más subidón que he tenido con la guitarra. Es que sabes, Sergio, que mira, a ver, yo respeto lo que la gente ve, por supuesto, es un programa que yo no lo veo, pero respeto que la gente... Y sé su audiencia, ¿vale? Sé que suelen tener entre cinco y siete millones de personas viéndolos en Prime Time, o sea, en España, o sea, estamos hablando de una brutalidad. Y que, claro, que un grupo como Six to Fix, de Valencia, lo vea millones de personas... O sea, eso tiene que ser un subido o no, lo siguiente. Es algo brutal, es algo brutal. La verdad es que los pelos de punta y la experiencia buenísima. El equipo de allí, una pasada. Nos trataron muy, muy bien. Y la verdad es que muy contentos, ¿eh? Yo volvería encantado, ¿eh? Y yo, si me llaman, voy también, tío, aunque no me guste, me da igual. Poner ahí el logo de Aperiano, para mí ya he ganado, ¿eh? No, no, la verdad es que eso me lo contó Sonia también, mi mujer, saludos para ella, que le encanta el grupo también. Ya a Six to Fix ya lo conocía ya hace varios meses atrás. Nos siguió en Twitter y empecé a investigar. Yo soy muy de investigar, a ver quién nos sigue, quién nos deja de seguir y lo que sea. Y yo, coño, es un grupo valenciano, voy a escuchar. Y me empecé a entrar a YouTube. Todo esto, las canciones, los discos, el canal de YouTube, la página web, Facebook, lo tenéis en la descripción de este episodio, ¿vale? Por si la gente quiere echar un vistazo, como lo hice yo en su momento. Así que la gente que está en formato podcast, lo vais a tener en la descripción como siempre. Si tenéis alguna duda, pues lo podéis seguir en arroba Six to Fix en Twitter. Ahí tenéis la cuenta para seguirla. También en Facebook y en su página web, sixtofix.com. O sea, difícil, imposible. O sea, es lo más sencillo del mundo. Y eso, pues que no sé si Javibi... Uy, Javibi. Saludos para Javibi. Javi Vela quiere hacerle una pregunta al compañero Sergio. Sobre Apple, sobre lo que quieras. Tú aquí estás en tu salsa, tío. Tú quieres conciertos, lo que quieras, antes que se marche Sergio. Bueno, no, ya se lo he comentado antes que sobre todo es muy importante que, pues eso, tener, aparte de, en este momento, aparte de tener suerte, nunca se sabe. O sea, es una cosa que no sabes si hoy vas a estar aquí, mañana vas a estar allá. Y cuando estás en lo, a lo mejor en un momento muy dulce, te crees que vas a ser para toda la vida. Y al poco tiempo te pegas una hostia que te quedas ahí. Entonces, disfrutar cada momento de todas estas experiencias. Porque no hay que discriminar ningún tipo de experiencia. O sea, da igual donde estés. Yo he tocado para todo tipo de gente y en todo tipo de sitios y cada cosa tiene su punto. Entonces, disfrutad mucho de lo que hacéis. Sed, pues eso, coherentes con lo que hacéis. Y me parece de puta madre que gente, que sigan saliendo bandas, que sigan saliendo bandas en el formato vuestro. Bueno, porque yo también estoy un poquito harto también de las producciones enlatadas, de tanta música electrónica, tanto cantante. Del autotune, ¿no? De estos. Sí, del autotune. Que cantan de una forma lenta, vaga, para cantar, macho, que no pronuncian bien. Bueno, bueno. Entonces, me gusta, y más si sois de Valencia, pues mejor todavía. O sea, pero me mola que sigan saliendo bandas y que medios del mainstream también se fijen en bandas como vosotros. Entonces, me parece todo, pues, súper, súper bien. Y nada, es que no te pregunto por qué es que más o menos, o sea, es que todos los grupos, lo que son grupos de verdad, seguimos la misma dinámica siempre. Pues hay una labor de composición, hay unos ensayos, hay unas giras, hay momentos buenos, momentos malos. Y lo que hablabais de vivir de la música, pues hasta los que pegan el pelotazo tienes que tener siempre muchos fuegos abiertos. Tienes que ser lo más polifacético posible. O sea, tienes que saber producir, tienes que producir a gente, grabar con gente, colaborar con gente, abrirte. Y siempre que esté relacionado dentro del mundo, pues hacer de todo. Porque vivir solo de escribir canciones, lo hacen siete. Exactamente. Y vivir solo de tocar la guitarra y te lo hacen tres. En el mundo, te hablo. Javi, ver a tocar la guitarra que te cagas. La verdad es que lo parezco tocar, cabrón. Yo toco lo que me dejan tocar. A veces que me dejan tocar cosas y... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es horario infantil? Cago en... Las que se dejan tocar, pues las toco. La verdad es que te parezco. Joder. Yo iba a hacer una pregunta. Al salir en televisión y supongo que también en algunas radios conocidas y tal, habéis notado que os han subido a lo mejor, no sé cómo se puede averiguar el tema de las reproducciones o hasta incluso seguidores en Twitter que os dejen buenos y también algunos asquerosos comentarios y todo eso. Sí, pues la verdad es que sí. Sobre todo en YouTube es donde más se nota. Lo tenemos un poco comprobado, por ejemplo, como estamos en rotación con el tema de la biblioteca este de Mediaset, de vez en cuando salimos alguna noche. Estos vídeos musicales que te ponen a las 3 de la mañana, por ejemplo. Y sí que se nota de vez en cuando que en YouTube hay unos picos de búsqueda, ¿no? Y es la gente que usa el Shazam, ¿no? Sí, para saber qué canción está sonando porque le ha gustado. Eso es. Entonces sí que se notan ciertos picos de consultas o de búsquedas en YouTube. Dice aquí Sonia, qué importante es que sigan saliendo bandas, porque últimamente se oye cada cosa que madre mía. Claramente de acuerdo contigo, Sonia, muy de acuerdo contigo. Sonia dice, es importante tener los pies en la tierra. Hoy estás arriba y mañana quién sabe. Aunque lo importante es disfrutar de lo que se hace. Es lo que comentan por ahí por el chat de Twitch. Álvaro anda por ahí escuchando también. No sé, Lucas, ¿quieres preguntar algo más aparte de lo que le has dicho? No, yo comentarles si tienen pensado de tener una colaboración con algún grupo, da igual si es español o latinoamericano, que también haga más o menos el... Buena pregunta, sí, como un tubo, ¿no? Sí, pero que sea algo un poco más conocido para ayudarle a darles ese empujoncito que puede ser que les falte. No digo que no, ni que sí, sea más para un... Que sea más visualización y tenga más impacto, ¿no? Que sea más para el público, más que le escucha los ritmos que crean ellos. Sí, pues mira, justamente cuando estoy... Lo que pasa es que no me dejan decir quién, pero sí que hicimos una colaboración con una artista que enseguida los chicos que nos sigan en redes lo sabrán. La verdad es que ha conseguido cosas muy chulas, hace cosas muy bonitas y tiene bastante nombre. Y creemos que por ahí podemos conseguir un poquito de efecto remoto y que se fijen en nosotros un poquito también, ¿no? Que es lo que queremos. Eso es, eso es. Y intentamos, siempre estamos, y estamos abiertos a todo en realidad, ¿no? Porque, como decíamos antes, al final esto lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta. Nos gusta y nos encanta coger, un día nos vamos a Granada a tocar, o un día nos vamos a Piruel, nos vamos a Madrid a grabar... A ver si venís a cuando ya todo esto ya esté más... Se normalice y empiecen las fiestas de los pueblos. A ver si venís a Santurce, a las fiestas de Santurce, las tan conocidas de fiestas de Santurce. No, pero si yo estuve hace dos años y no quisiste venir, mandarra... Hijo puta, estabas a todo lo que es culo, tío. Porque tenías sueño, estabas cansado. Sí, hombre, nada, era... No, no, en Santurce no era, era... No poco. ¿Era en Santurce? No. No, 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 no. Si es a Santurce voy, tío, si yo vivo en Santurce, ¿cómo no voy a ir, macho? De verdad, de verdad. Estaría a seis kilómetros. Y estabas ahí con las chanclas ahí, todo perro. Qué mal hablada es, me cago. Bueno, voy a ir a ver a guitarristas sobre la sociedad, pero ¿tú qué me crees tú? Ay, Dios mío. Oye, Sergio, una pregunta. Lo de cantar en inglés. Sí. ¿No habéis pensado...? La eterna, la eterna. El eterno, la eterna pregunta. Es que grupos como Pollock ya están cantando en español, ¿eh? Lo sabemos, lo sabemos. ¿Tú te acuerdas de Rubik? ¿Te acuerdas de un grupo que se llama Rubik? ¿Los conoces? Sí, sí. Hombre, y tanto. De hecho, he tocado como guitarrista. Los produje yo. ¿A quién conoces, a David o a...? Ander. Ander. Coño, Ander, pregúntale por mí, Ander. Ander tiene una Gibson que le conseguí yo. ¿Ah, sí? Pues sí, los discos de Rubik los produje yo. Con Fer, ¿te acuerdas de Fernando Boix? ¿No lo conoces? El que tenía los estudios Caramelo. Estudios Fénix. Bueno, pues con Rubik. ¿Me quieres oír algo? ¿Me quieres oír algo? Tal que quisieron empezar a hacerlo en español. Porque tiene su rollo, ¿eh? O sea, tiene lo de... Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que como lo que hemos mamado y todo lo que, por ejemplo, Alps, sobre todo lo que es el que compone y demás, hemos mamado así o todo simple anglosajón. Sí, pero como todos. Nos es difícil, nos es difícil, o sea, entenderlo de otra manera. Ya. O sea, lo vemos muy forzado, ¿no? Como para nosotros que nos vemos ya mayorcitos en esto de la música, lo vemos como muy forzado, una forma muy forzada. Claro, ese sería algo, pero el reto, ¿no? Básicamente, hacer música, por decirlo como estoy diciendo, de habla inglesa, pero en castellano y que le gusta a la gente. Porque, claro, yo sé que hay mucha gente que pone esa pega, ¿no? Es que, pues esta canción me gustaría más si estuviera en inglés. Jolín, no se puede pedir todo. O sea, están haciendo el esfuerzo de hacer una canción que te mole y en castellano y la estás criticando solo porque está en castellano y no en inglés. Jolín, o sea, el trabajo de todo ese equipo, como has comentado tú al otro lado del episodio, es que se va al traste. Entonces, claro. Sí, bueno, son cosas que no se saben tampoco al final. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. No se saben si hacen castellano en español porque no se saben si… Pero bueno, hoy en día el mercado de música cantada en español, el mercado latino, es casi igual de grande o más casi que el sajón. Correcto. Porque los grandes pelotazos mundiales, 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 están cantados en español. Sí. ¿Y cuál es música que odiáis? Dice aquí, Sonia, ojalá… Bueno, que odiamos y que no odiamos. Ojalá tengáis suerte porque hacéis buena música, hacéis una música chula. Y se calla Lucas, que el grupo es más de un rollo que del tuyo, dices. Es más de su rollo que del tuyo, ¿no? Que tú eres más de reggaetón y eso, Lucas. A mí me gusta la música electrónica y me gusta todo. O sea, yo escucho mucha música que me guste más un género que otro, no quiere decir nada. Lucas, pero electrónica no es reggaetón, tío. Da igual, pero también tiene electrónica, tiene de todo. O sea, a mí me gusta de todo. Me gusta de todo. El reggaetón tiene de electrónico el autotúnel, lo único que tiene el autotúnel. Oye, hay cantantes de reggaetón que no utilizan autotúnel. Dime uno, por favor. Son pocos, son pocos. Dime uno, dime uno. No voy a decir ninguno porque seguro que la cámara… Porque no existe. Sí. Hay alguno que sí, alguno… Oye, Sergio, ¿quién es el… hay en el grupo… ¿Tenéis alguno que utilice Android y Windows? Por casualidad. ¿Android y Windows? Sí. Joder. Tenemos uno que… Ah, ¿tenéis uno ya? ¿Tenéis la abeja negra del grupo? No, no. Va a ser que, bueno, él es más clásico, ¿no? Para eso es más… más clásico. Más clásico. El resto son más modernos. Qué cabrón. Vale, vale, vale. ¿Quién es el que utiliza Android y Windows, entonces, de vosotros? Adrián, el batería. ¿El batería? La batería. Joder, ¿qué me parecía tan majo el de batería? Madre mía, ya. La hemos liado, la hemos liado. Tendremos que regalarle a alguien para su cumple, va. Ya te digo, para que cambie de opinión. Pues nada, ya no te quitamos más tiempo, sé que estás liado, estás en casa y nada, de verdad agradecerte que hayas aceptado la invitación por parte de Alfonso también. Y nada, espero que te hayas pasado bien y que estos 30 minutos, pues, hayas estado cómodo y que no sea la última vez que vengáis a este podcast. Y luego más adelante, pues, no sé si sacaréis algún otro single el próximo año, no lo sé. Pero bueno, ya os daré un toque para que vengáis aquí y nosotros, oye, encantadísimos de haceros publicidad porque sois un grupo de aquí, de Valencia, de España, y que hacéis buena música. Genial, pues nosotros agradecidísimos, encantados y volvemos cuando queráis, vamos. Genial, genial. Pues nada, Javi, despídete de Sergio, que ya se marcha, tiene que marcharse. Nosotros hoy acabamos prontito. Pues nada, Sergio, muy buena nit y encantad de haber estado hablando con tanto. Igualmente. Que nada, que mucha suerte, tío, y seguir así y mucha paciencia y disfrutar de esto porque esto, en realidad, cuando te pagan, te están pagando por las horas que estás de viaje. Porque cuando tú te subes a un escenario y bien lo sabes, entonces... Correcto. Nada, mucha suerte, tío, y eso. Y que os deseo lo mejor y que vaya todo de puta madre. Muchas gracias. Y un placer, un placer haberte conocido. Igualmente. Nos vemos en los... A un bolo nos veremos. Ojalá, ojalá. Joder, tener ahí de teloneros a Mika me cago en... Ojo con Mika, a mí me encanta Mika. Oye, ¿quién sabe? O nosotros teloneros de ellos. También. Nunca se sabe. Nunca se sabe, tío, nunca se sabe. El concepto telonero hoy en día es una putada. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos... Mira, el otro día en Benidorm estuvimos teloneando así de cars. Y salimos antes y la gente se volvió loca, los reventamos y cuando salieron si de cars, el mundo se piró y se cagaron en la hostia y dijeron, estos no los pongáis antes de nosotros en la vida. Claro, es que Seguridad Social es mucha marcha, tío. Claro, tío. Es mucha marcha. Claro, también hay... Eligieron mal, eh. Claro, es que eso fue un error del promotor, tío. O sea, está claro que hay grupos que no puedo ponerlos. Nosotros hemos tocado muchas veces con Miquel Erenchun y Miquel le pasó una vez. Nosotros tocamos antes de él y dijo, estos cabrones antes de mí no tocan en la puta. Es que reventáis al culo. Es que con los tipos de canciones que tenéis reventáis a la gente. Claro, tío. Es una música... La música nuestra es música de hacerle el animal y tal. No es música de ponerte ahí a escuchar sonidos y ambientes y letras. Totalmente. Es Sota Caballo Rey y eso va, claro. Eso es, eso es. Entonces, el concierto telonero... Hay muchos festivales donde preferimos tocar incluso a mitad porque también hay unas horas... ¿Sabes? Hemos hecho un concierto. El otro día estuvimos tocando en el Wissinger este fin de semana pasado y nos tocó tocar los últimos y salimos muy tarde. Y entonces, claro, ya notas que la gente está más cansada, que ya ha chupado más de la punta. Esto lo pasa a todos. El rollo... Yo creo que no existe el rollo telonero y más donde es muy vosotros que es en festivales. Sí. Casi todos, casi todos los grupos molan y por igual. Es verdad que siempre hay uno que tiene más nombre, pero nada, o sea, si tocamos juntos me da igual antes que después. Sería un placer igualmente. Os tomáis una birra juntos y ya estamos. Exactamente. Una solo, no. Unas 60, 70, más o menos. ¡Hala, saludos a Peliano! Venga, Lucas, despídete. Pues nada, que tengáis mucha mierda y eso, y que os vaya bien. Y si podéis vivir de esto, oye, pues sería lo mejor que os podría pasar a los cuatro. Y si se une alguno más, oye, pues... y os ayuden algo que se os escape o lo que sea, pues también bienvenido será. Y eso, mucha mierda y fuerza al canut. Muchas gracias. Oye, Sergio, antes de que te vayas, ¿de qué equipo eres de fútbol? ¡Ah! ¿De qué equipo eres de fútbol? Es de reconocer que si soy de un equipo, soy del Valencia. Ya, bueno, a ver, eso lo puedo entender porque... Y luego, debe ser como yo, y luego del Barça, ¿no? Eh, no, no. ¿Del Madrid? ¿De qué equipo eres? No, del Valencia. Si soy de equipo, del Valencia. Vale, pero ¿no tienes otro equipo aparte de Valencia? ¿Algo que te guiñe el ojo de vez en cuando? O Valencia-Valencia, no hay otro. Valencia, Valencia, sí. Bueno, muy bien, Amun-Valencia. Amun-Valencia, vale. Yo soy de Valencia y luego del que más por saco le doy al Madrid, que es el Barcelona. Toma. Me parece genial. Menos mal que esto no es un... Eso es táctica, ¿eh? No, no. Hubo una época que yo era del Milán, que era la bestia negra del Madrid, y entonces yo era del Milán, tenía una camiseta del Milán. Tú le tienes unas ganas al Madrid que lo vean. Menos mal que esto es un podcast de deportes, pero tenía curiosidad, porque sé que hay mucho valencianista que tira mucho también del Madrid, o sea que... Pero bueno, me ha decepcionado Sergio, no pasa nada en lo que hay, en lo que toca. Así que nada. En la realidad. En la realidad, en lo que hay, en lo que toca. Así que, de todas maneras, apreciamos mucho a Javi Vela. Así que le perdonamos todos estos comentarios, cabrones. Así que, pues nada. Espero que os hayáis pasado bien. Espero que Sergio lo haya pasado bien. Un saludo a todo el grupo, a Six to Fix. Os recomiendo que escuchéis la última canción, Up, la tenéis en todas las plataformas, y poco más. Así que nada, Sergio, te dejo el último comentario para que cierres el podcast. Y mucha, mucha mierda, como dice Lucas, en vuestra carrera de este grupo, ¿no? Six to Fix. Despide, despide el podcast, venga. Ah, pues nada, chicos, muchas gracias. Ha sido un placer. Ya sabéis, somos Six to Fix. Nos podéis encontrar en las plataformas, en las redes sociales. Y pronto, a ver si nos vemos en alguna ciudad que vayamos a tocar, Granada, Zaragoza, Madrid. Queremos ir arriba por Bilbao también. Os iremos diciendo. Si os gusta lo que habéis escuchado, estar atentos a las redes y a ver si nos vemos. Bueno, estamos en esa cerveza juntos. Gracias. 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 Gracias.